Ahora, el helado realmente más representativo que recuerdo es el raspado. Ah, ese sí, que es una estafa, es un hielo. Sí, es un hielo. Y no era barato. No, para nada. Cuando yo salía del colegio, estaba de mano afuera, me ponía a penar. Sí, era saludable bajo ningún criterio. ¿Tú más que llamar eso a Nili? Eso es una cosa, le va echando así un poquito, es un jarabe que le va echando así, y va tiñendo todo el copito así. Pero se ve bonito, se ve bonito. Y el vaso, la mano, ese líquido bajado. No salga nunca. ¿Y con qué topping? Con lecherita. Porque si no tiene lecherita, no. Yo sé por qué es que nada sabe, sino que le echan lecherita para que sepa. Lecherita es el barbecue de colombiano.